Let everybody get funky Últimamente noto mucha tensión en los hombros, chicos Me noto excesivamente cansado No sé por qué No sé qué es lo que más... Esto me inquieta, me hace plantearme muchas cosas, la verdad Realmente no sé qué es lo que está pasando aquí ¿Hago un cienflors? Mira ¡Cienflors! ¡Gigantes corrabo! Bueno, ¿cómo, cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien, vamos a saludarnos por aquí Aquí, a mi lado, tengo, al otro lado Tengo a... el espachín más letal del mundo Dango Shimotsuki ¿Cómo estás? Bien, muy bien, cagándome encima Mucha gente lo sabe ya, pero... Bien, bien No había abierto directo esta tarde porque no podía Estaba en la cama tirado Yo soy muy fan de la caca, en general La caca siempre se disfruta, o sea que es un placer Pero estoy aquí, pero estoy aquí Justo debajo de mí tenemos a Angelo Roll ¿Qué tal, amigos? Tengo un estrés encima, tío ¿Que tienes estrés? ¿Por qué? Sí, porque somos uno más en la familia ¿Eh? Sí, es verdad Soy padre, te imaginas ¿Eres padre? Ah, no, no, quería que hablas de otra cosa ¿Qué ha pasado? Un cumpleaños ¿Tío o qué? ¿Qué pasa? Que pueda embarazarme a mí mismo Que va, tengo una gatita nueva Ah, gatita nueva Joder, me has asustado De verdad que ya que ibas a ser padre Que me suicido todo Algún día te llegará esa bala Algún día te llegará esa bala Estás jugando a ser el pistolero más rápido Ten cuidado No, 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 ni de coña Al lado de Angelo tenemos A alguien que no pudo estar en la sesión pasada Y le echamos mucho de menos Nuestro bardo Nuestro músico de confianza Full Hockey ¡Capitán Marco! ¿Qué dices, sensei? Saluditos, chat ¿Cómo estás? Master, todo bien Todo bien, con ganas Fíjate, güey No pude asistir Obviamente la pasada Que fue como una recapitulación ¿No? Sí Estuve un resumen Estuve escuchando Un buen rato Me dio mucho gusto Me gustó mucho Cómo contaste Hacía grandes rasgos El lore de cada uno de tus Nakamas, güey Me encantó Y lo que dijiste de Okram Pues no sé Había cosas que ni me acordaba de mí mismo Así que lo agradezco Bienvenidos gente Salud, chat Vale, y abajo, abajo, abajo del todo Tenemos al hombre más importante Porque sin él no podríamos hacer nada De absolutamente esto El hombre La máquina La bestia El gelifante El megalodón La pantera El tigre El puma El halcón milenario El tiranosaurio rex El pollasaurus maximus Aston El del gran bastón Bienvenido Aston Muy buenas a todo el mundo Bien Y hoy Vamos a tener con nosotros Un miembro más En la tripulación Que no es El miembro oficial Que estabais esperando La persona que tendría que estar ocupando Ese hueco de ahí abajo Que está vacío No ha podido estar hoy todavía Porque está enferma Así que Vamos a tener que esperar Hasta el próximo capítulo Capítulo 9 Pero es todo a pie A que nosotros podamos Empezar nuestra aventura En el capítulo 8 Hasta dar con esta persona Pero En compensación por esto Hemos conseguido Traer a alguien Increíble Increíble Con todos vosotros Que pase Hacia el sur Nuestro grumete De la isla Para los que Podáis reconocerlo Este es Porgas Di Cuyo El anterior máster De Roll Peace Que ha venido hoy A estar aquí con nosotros Para estrenar este capitulazo Y va a hacer Aquí conmigo Va a hacer el papel De Hacia el sur Nuestro tabernero Secuestrado Aplausos Aplausos Ensei Vendría siendo como una leyenda De la vieja era Si Si De la isla Claro Es que como no tenía personaje Y era el puto máster Pues lo hemos metido en Hacia el sur Pero si no había traído Un personaje de esos Ya ves Bien pues Yo Yo chapo el hocico ya Y le dejo Bueno os dejo Si queréis decir algo Y si no El máster comienza Cuando vaya a entrar Hacia el sur Para no estar yo De escuadro todo el rato Cuando vaya a hablar Hacia el sur Él se mete en cámara Y yo me aparto Claro Que se vaya al sur Que se vaya al sur Alte estaba en el sur Claro One discepción Eres como Deku Y Cuyo es como All Might Si 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 Literalmente Si 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 Es eso Si 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 Bueno Tontón De hecho tuvimos una reunión Podría empezar Y me contó todos los secretos Y dije vale vale Pues ya haremos cositas Claro tenéis que entender Que el proyecto de Roll Peace Terminó por diversas causas De disponibilidad Éramos mucha gente Era muy difícil cuadrar esto Y tal Y el máster Quien organizó todo eso Quien hizo que esto naciera Realmente fue Cuyo Espera aquí Ponte aquí conmigo Y cuando pasó cierto tiempo Giuseppe y yo lo hablamos Lo echábamos de menos Nos apetecía volver Le pregunté a Cuyo Me dijo que sin problema Que él no lo podía llevar Porque estaba bastante liado Y dije vale yo tengo alguien Que me lo puede llevar Y estuvieron en llamada Y le pasó toda la información Los mapas Todo 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 Fue una pasada Así que Tone te has comido un pelo de Cuyo Entonces preguntan Más de uno No sabéis de dónde Bueno pues Os dejo el micro a vosotros Yo solo quiero decir que Hace rato casi no reconozco Al Cuyo Está hecho un papucho Increíble No sé si te oirás bien Tienes que pegarte aquí Y se le escucha bien Un gustazo tenerlo Hacia el sur Que me acabo de acordar Del personaje Tremendo lore hacia el sur Ojalá lo tuviera yo Hacia mi sur Claro Menos mal que Tenías los hombros cargados Y no la apoya Ya ¿Has visto? El tabernero desarrollará Estocolmo Sí ya lo verás Ya lo verás que sí No ya tiene Ya tiene Ya tiene Está integrado ya en el grupo El pasado triste De hacia el sur Es este Está llevando a cabo Su evento canónico Ahora mismo Me encantaría Que se lo comiera Minuto uno Se lo come la tortuga Ahora nos leímos Bueno Aston Estamos dispuestos A ofrecernos a ti En honorable sacrificio Nada A mí me gustaría que Reviviendo este último momento Antes de besarle La cara a la muerte Cuando apareció este rey marino Que contéis El último pensamiento Que tuvo Vuestro personaje Incluido hacia el sur Entonces si quiere el capitán Ser el primero Por ejemplo Yo Te refieres a Cuando estamos aquí en el barco Y lo que vemos venir por aquí Por el lateral Es Una tortuga De estas dimensiones Tan inmensas El último pensamiento Que yo Tuve Que no es lo mismo Que lo mismo Bueno El último pensamiento Que tuvo Max Magna Que no es lo mismo Que lo que hizo Su último pensamiento Fue Mamá Allá te voy Vale Y ya está Me sirve Esa tortuga Se llama Rock D. Rolling Rock D. Rolling Rock D. Rolling Seguid los demás Continuad los demás Dango Por ejemplo Así siguiendo el orden De cámaras Dango Creo que no ha visto La tortuga Dango estaba Sentado Con los pies Haciendo un círculo Intentando con su fruta Hacer canicas ¿Sabes? Y jugar a las canicas No ha visto La tortuga Dango no tiene Ningún tipo De percepción De peligro Estaba muy concentrado Angelo Angelo piensa Que creo que Esta vez La diplomacia No va a funcionar Porque no tiene pinta De que hablemos El mismo idioma La verdad Vale Okram Yo volto a ver A Pulgas Pulgas está aquí Y Lo volto a ver Y le pregunto Si querrá preguntarnos Alguna dirección Y ya Quiero hablar con él Es como que lo veo Y yo ¡Por Dios! Una tortuga gigante Y le quiero preguntar cosas Pregúntale Te dejo hacerle Una pregunta Ahora mismo Ahora mismo Eres una tortuga gigante Sí De verdad Sí En serio No pero Una pregunta A Pulgas Una pregunta Al Pulgas Y que Pulgas Ladre Puedes cagar No pero se la tiene Como andas de la vejiga ¿Qué tal va Pulgas? ¿Todo bien la infección? ¿Todo bien? Yo mientras Mientras Marco Se lo piensa Me gustaría saber ¿Qué es lo que piensa Hacia el sur? ¿Su último pensamiento? Después de dejar Que reventemos su taberna Que lo primero que sea En su aventura Que se lo coma Una tortuga gigante Al sur está pensando Que No podía haber nada peor Después de que Unos locos Entrasen en su taberna La reventasen Y Se lo llevasen Un poco A la fuerza Pero después de ver A estas criaturas En el mar Dice Pues igual Sí que había cosas peores Es la última frase Breve pero intenso ¿Verdad? Vale ¿Hay alguna pregunta? Okram ¿Quieres marcarlo? Es que levanta su pata derecha Y hace pis Pero la tortuga No a mí No, no Al barco Al barco Ha hecho pis En el barco Donde está él Yo puedo lanzar a pulgas Pesa poco Yo puedo lanzarlos A todos Puedes lanzar el barco Puedo lanzar el barco ¿Ya cortó el chorro? ¿O puedo cargarlo Y orinar a la tortuga? No No puedo ¿O no cortó el chorro? No cortó el chorro Y no puedes Porque justo El instante de después Es golpe, colisión Y fundida Ah, cabrón ¿Un golpe, colisión y fundida negro? Yo pensé que venía amistosa Hemos palmado Ha estado guapo, en verdad Bueno, pues nada Ha sido un placer Jugar toda esta aventura Con vosotros Gracias, chicos Os dije que no lo esperabais Increíble OneDice capítulo 8 Y final ¿Por qué no podíamos continuar? Buena season No, ahora en serio Os despertáis ¿Vale? Estáis bastante entumecidos Pero estáis vivos Aunque no estáis todos Vaya Bienvenidos Lo que hay arriba de un charco Está cargando Está cargando el mapa Oh Está cargando Oh Oh Movernos despacito ¿Eh? Vale Disfrutar del mapa Interactuar Despacito He salido fuera del barco Pulgas Y oteo Oteo en todas las direcciones Tira una percepción Vale Voy a tirar una percepción Eh... ¿Cuál es percepción? Normal, ¿no? Sí Toma Que se ha caído Un 18 Soy muy perceptivo Vale Estás en un puerto En un barco Sí Y os falta Pulgas Maldita sea Me abro la cabeza a mi capitán Así como que le abrazo la cabeza Así como Así No lo dejo ver nada ¡Ay, Pulgas, Capi! Tenemos que salvarlo ¡Pulgas! ¡Oh, qué raro! ¿Dónde está Pulgas? Estamos en pánico Ángelo, ¿qué has hecho con el barco? Ángelo Hemos perdido a Pulgas Yo Solo sé que la última vez Que perdimos a Pulgas Nos atacó Un puto marine perro Yo no me fío ¿Eres tú hacia el sur? ¿Tienes algo con Pulgas? ¡Eh! Levanto hacia el sur Y lo amenazo con Con aventarlo Al pilar este de Madera Y de cabeza ¡No! Yo no tengo nada ¡Haz al sur! No me robéis más Por favor ¡No! ¡Ocram! ¡Deja al perro! ¡Tenemos que buscar a Pulgas! ¡Al perro! Está bien, Capi Lo bajo triste Yo quiero comprobar Que tengo todas mis katanas Y no me van a robar ninguno No vaya a ser También Eh... Tenéis todo Vale Menos a Pulgas Empiezo a pararear Mother of Sea Antes perdimos a Harley Ahora perdemos a Pulgas Y después seguramente Perdamos a Ocram Tenemos que tener cuidado Hacia el sur No puedes... ¡Hacia el sur! Ven aquí No puedes quedarte en el barco No puedes perderte Capi, usted no deja que yo me pierda ¿Verdad, Capi? Sí, mi capitán ¿Has visto? Ya me llama capitán, Dango Está adentro Es uno de los nuestros Es uno más Yo no quiero asustaros Pero estoy viendo aquí A un fulano bastante raro Es mitad Persona, mitad Animal Es uno de los tuyos Ocram ¿Sabrá sobre Pulgas? Hazle un Panchu De ese que haces tú En la cara Señor panda No haces un perrito Hace pipí Hace pipí Dice que no Con la cabeza ¿Qué pasa panda? ¿Se te ha comido la lengua El perro? Le hago como perro enojado Porque no hablo Así lo miro feo Bien Estoy observando O sea, mi percepción ¿No da para ver alrededor? Hay edificios Muy grandes Que tapan tu vista Vale, pero Estás en la parte más baja De una ciudad Veo a esta gente de aquí, ¿no? Sí Vale A ver Nos ha tragado ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos ha tragado? Yo no he visto nada ¿Hemos muerto? ¿Y si no es que esto es el cielo? No, yo he jugado a todos Claro, yo os pregunto a todos En plan, ¿qué ha pasado? A todo esto, claro Yo estaba jugando con las canicas A mí no me mires Ni que fuese el navegante Lo último que recuerdo Es una orina muy saludable Del buen Pulgas Que ahora no está con nosotros ¿Dónde está Pulgas? Yo adopto esta postura Una canción muy triste sobre Pulgas ¿Dónde estás, Pulgas? No te veo, Pulgas ¿Señor ha visto Pulgas? Yo adopto esta postura Y digo Lo suponía Y me pongo a mirar Hacia el horizonte No conoces tal Pulgas ¿El techo? ¿Se ve en plan Que estamos dentro Del estómago de la tortuga? ¿O qué vemos? Si veo para arriba Para recto ¿Qué veo arriba? El cielo ¿Cielo? Sí De un día esplendoroso Y muy caluroso Si miras al suelo Verás Suelo empedrado Sobre una fina capa De arena fina Una fina capa de arena Más fina aún Qué fino Estamos en un sitio Realmente fino Fijaos El suelo es una fina capa De piedra Sobre una fina capa De arena Sin duda Esto es Finaland La ciudad de la finura Es la leyenda de la cierta Siguiendo el rollo Bien Ante estas situaciones Lo único que hay que hacer Es fluir Observad cómo lo hago Hola amable desconocido Somos los Red Ribón Y yo soy el majestuoso Capitán Max Magna Seguramente hay oído hablar De mí De mi estupenda fuerza Estamos buscando Un perro Un perro Si así Ladro Hay una perrera Aquí al lado Pregunten en el establo ¿Hace qué dirección? ¿Y dónde está el establo? ¿Hacia el sur? Señala Este edificio De aquí Porque no puedo señalar Aquí Efectivamente está hacia el sur Perfecto Vamos allá Gracias buen hombre Ya le firmaremos un autógrafo El establo se ve Está completamente abierto Y no hay ningún perro Sin necesidad De que preguntéis a nadie ¿Pulgas? Yo quiero coger ¿Pulgas? ¿Qué pasa ahí Pulgas? ¿Puedo salir por la parte de atrás del establo? Sí Voy a buscar a Pulgas ¡Pulgas! Señor Burro ¿Ha visto un perro? Señor Burro No es un burro No es un burro No es un perro Un perro más enterrado Me quiero llevar al burro Bien He cruzado el callejón ¿Qué veo? No veo nada No te alejes tanto Capitán No te preocupes Todo está controlado Capitán Mire, mire Capitán Que he encontrado ¡Ja, ja! Aquí estoy ¡Ja, ja, ja! Realmente no sé ¡Yes! Mire, Capitán Si este burro hablara Nos podría acompañar En nuestras aventuras ¿Alguien sabe hablar burro? Yo puedo hablar con él Pregúntale al burro Si quiere ser el transporte De hacia el sur Lo veo cansado Burro Tenemos un humano Acá atrás de mí Y no puede caminar Aparentemente ¿Quieres darle raite? Peras Últimamente estoy muy deprimido Solo me usan para trabajar Pues que se venga Han usado la carta Más dificultad Usaremos para trabajar también Pero somos buena onda Y hay música Y cerveza Y comida rara ¿Hay hieno? Mucho ¡Whisky con ibuprofeno! ¡Ja, ja! ¡Vamos burro! ¡Vente! Vale Hacia el sur Móntate En tu raudo corcel Se llamará ¿Me encanta? Se llamará Eh... ¡Asno! Rosa de los vientos Para que te guíe Hacia tu destino Hacia el sur ¿Cómo? Me encantan porque A rosa y rosa de los vientos Es como Es rec mal ¡Rósame el viento! ¡Ven pa' acá! ¡Sí! ¡Rósame el viento! ¡Exactamente! Ese es tu corcel Perfecto Vale El burro son Cuarenta monedas ¿Quién nos está cobrando? ¿Eh? ¿Quién nos está cobrando por el burro? Un señor muy majo ¿Dónde está el señor? No lo veo Eh... Es etéreo No se le ve ¿Es etéreo? ¡Hostia puta! Nos cobro un fantasma Por un burro tío Mal rollo Pagadle al burro O sea pagadle el burro Al señor El capitán Todo el dinero se lo llevó a Harley ¡Mentira! Es verdad Digo Digo Mentira No todo Y aprieto así mi pectoral Y de mi pectoral Que hay una bolsa de oro Dios Yo también tengo oro De la última Del último concierto Que hicimos Yo Yo Creo que tenemos que ser Totalmente Parciales Y si el burro Es de Hacia el Sur Hacia el Sur Debería pagar el burro Hacia el Sur Debe pagar el burro Le hemos dado La mejor de las compañías La mejor de las aventuras Y le hemos rescatado De su miserable vida Como tabernero De esa taberna Que tantos años Le costó levantar Y tanto dinero Y sacrificio invirtió en ella Le hemos liberado Ahora es Un camarada más Así que págate el burro Hacia el Sur Pero capitán Me quitasteis el dinero No 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 Te quitamos el dinero No te quitamos nada A mí no me acuses de nada Yo no te quito de nada Tenemos tu proyecto de vida No exageres Le digo capitán Agárralo de los pies Le acaban de dar Diez mil berries Hacia el Sur Para el burro Así que ya tiene Le ha salido dinero De algún lugar Hacia el Sur Ahora mismo Lo agitamos Lo agitamos Lo agitamos Lo agitamos así Lo levanto yo Y le digo Saca el dinero Hacia el Sur Estafador Putero Y lo dejo en el suelo Ya está Ese dinero no era mío No sé de dónde ha salido Y ahora tampoco Paga el burro Le doy la bolsa de dinero Al ser eterno Pero toda no Hacia el Sur Hombre ¿Le das todo el dinero? No No Yo sí Yo le doy la bolsa entera La bolsa entera De diez mil berries La madre que lo parió Y vale cuarenta monedas El puto burro De los huevos 960 monedas 960 monedas ¿Tienen más dinero? Seguro que lo que ha recaudado En un mes en el bar Vámonos Vámonos va No Tone Diez mil No mil Ah diez mil Por eso digo No le des la bolsa entera Hijo de puta Ay espera un segundo Oye pero Nada más llegáis aquí Uy Empieza a sonar Música Ah que musiquita Vale Sí Uh música Es de un artista Que pone sin copyright Ah que bien Sin copyright Me suena Sin copyright El gran sin copyright Sin copyright Diez mil bellies De las legendarias Tierra de Epic Joaquin Fail Acaba de canjear Diez mil bellies más Para hacia el sur Por el seguro de la taberna Que le ha llegado el dinero Pagándole por el incendio Por la destrucción en general ¿Seguro de qué? De la taberna Seguro del hogar En la taberna Un Un neusco Con el sobre Pero ya no hay nada Que reparar ¿No? Ojo de ahí opulento Debería comprar Otro burro con eso Yo creo que debería Debería pagarnos el barco Por su culpa Lo reventamos Exacto Exacto Pobre hacia el sur Estoy intentando Échate un poco para acá Eso dijo el burro Me encanta A ver si puedo poner Hacia el sur aquí Aunque sean chiquitín Que esté bien caracioso Ahí míralo Ah buena Me gusta Me gusta Me gusta Está genial Vale Bien Pues continuamos Ah está perfecto Vale Pues vosotros diréis ¿Dónde queréis ir? Yo Me dejo llevar Estoy siguiendo mi instinto A lo mejor Sin copyright Tiene información de pulgas Te deberíamos preguntarle De hecho Okran quizás conozca Sin copyright Son un gremio Muy cerrado Sin copyright Yo no conozco eso Yo no pregunto Solo toco música Así que hay un duelo de músicos Pulgas Okran Tírame Una tirada De historia Oh ¿Así? Así porque sí Sí Eh ¿Dónde está esto? Perdón Tengo un año sin esto Bueno Venga Tu ficha de personaje Ajá Ahí ya está cuadrado Y a la izquierda Están las habilidades Ajá Donde pone atributos Atributes ¿Y qué tiro? Eh Vete hasta donde pone History Ya Os enseño yo Y pinzas ahí ¿Tiro normal? Sí ¿Qué ha salido? Un 9 Vale Pues Nada No te suena Estos acordes No te suenan Yo me voy a poner A olfatear en el ambiente A ver si huelo El peligro O el amor Perdón La música La estamos escuchando Los personajes también Sí, sí, sí Pensé que era ambientación No más Ok, ok, ok Perdón No, no conozco Esa melodía Tore ¿Qué tiro? ¿Percepción? ¿Para qué? Estoy olfateando A ver si detecto peligro O amor O amor Eh Tira Si quieres Percepción Soy un animal Un 14 ¿Qué tal? ¿Qué percibo? Eh Percibes peligro Oh Cerca Chicos Mis refirados instintos Predatorios Y de cocinero excelso Me indican Que hay peligro cerca Hacia el sur Puede ser Pulgas Pulgas me contó Que era conocido Entre los perros Como un perro Violento Y asesino Sin duda Tenía esa pinta Sí Pues quizá Deberíamos ir juntos Y no separarnos De acuerdo Ángelo Tú eres el navegante ¿Hacia qué lado vamos? Navegas Hacia el sur Nos fue bastante mal Vayamos hacia el norte Hacia el norte Vamos hacia el norte Venga Adiós Buen hombre Gracias Un placer Hasta luego El burro El burro va En el token de hacia el sur Va hacia el sur montado en el Como Sancho Panza Va exactamente igual Va a toda la leche Dios Mato a la leche Hacia el sur Me cago en tus muertos Estante quieto Hacia el sur Va contando las monedas Del seguro Ya Muchas Me agarro a volar Para cansar también Hacia el sur De mi capitán ¿A dónde va chicos? ¿Es una carrera? Ah no Pero aquí no Es demasiado complicada Aquí hay calles muy estrechas Me estoy chocando con cosas Bien Aquí no hay nada Ángelo Has vuelto a fallar Como navegante Es para ver si estabais atentos Me he chocado con cosas Me he chocado con cosas No los veía ¿Qué es esto? ¿Cómo lo habéis pasado ahí? Mete tripa Dango Ponte de lado y mete tripa Sí, sí, sí Funcionó Vuela Vuela Dango Seguid hacia el sur Seguid hacia el sur El burro sabe a dónde va Seguidle Es que está aquí el burro Claro, el burro es autóctono El burro es navegante El burro es mejor navegante que Ángelo Me cago en la puta Quizás el burro pueda aprender medicina Nos prendría bien Capitán, capitán ¿Qué? No encontré nada aún Bien Creo que estamos Sigamos Estamos donde el burro, capitán El burro se mete aquí Y se vuelve a poner a comer heno ¿A qué gente? Hacia el sur Coge un poco de heno y llévatelo Llévate heno, llévate heno Que si no volverá Aquí hay gente muy rara, además Hacia el sur, enfrente del burro Ya dejo de montarlo Chiquitos Me giro y ya no veo a nadie He encontrado gente Estoy con Ángelo He encontrado gente Si es que al final Buenas tardes, queridos amigos Aquí mi compañero tiene algo que preguntarles Y empujo a Ángelo así un poquito hacia adelante Hacia ellos A ver, señores Rápido y sencillo ¿Habéis visto a un perro así Demacrao? Que da un poco de asco Te contesta Este Y te dice Pero bueno, chicos Si toda la ciudad está llena de perros y camellos Camellos Este se llama Pulgas Así que estamos en Cosladas No conozco perros Llamados Pulgas Conozco gente con muy malas pulgas Pero este tiene muy buenas historias Debes de conocerlos Pulgas Este por qué habla así, Dango Este por qué habla así ¿De qué? ¿De dónde es este? No sé, no me suena su acento, capitán Te mira como un poco Como si estuvieras un poco loco ¿A quién? A todos Uf Cuidado, eh Es mi respuesta Todo el rato Ya, eh Veo como Ángelo me toca el hombro en plan Tranquilo Tranquilo Son sus costumbres Hay que respetarlas Espera Yo también tengo una costumbre muy bonita Mira Bien, bueno Si no han visto el perro Debo continuar con mi trayecto Ya nos veremos más adelante Pregunten por Por Loret Ribbon La gran banda de piratería Y todas estas cosas Venga ¿Y el resto? ¿Y desaparezco por el perro? ¿Una fuente? ¿De puta madre? ¿Les pregunto? ¿Les froto la calva con la fuente? ¿Alguna casa para perritos? No Pregunten en la plaza No, no Creo que en la plaza Nos está baiteando Acabo de ver una cosa que no me gusta Matad a este tío Dango, mátalo ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Acabo de ver Acabo de ver A un chico con una gorra de marine No me fío Si me das la orden Me dan a ordenar Y mato, eh Tengo el gatillo fácil Yo me he lavado la calva en una fuente Y estoy callejeando aún más Me asomo así Veo unos tíos para ir a un edificio Y me vuelvo Si no es marine Podemos llamar la atención No creo que sea buena idea tampoco Lo va a preguntar Oye, ¿eres marine? ¿Quién? ¿Yo? Sí No ¿No es marine? ¿Puedes pinta de marine? Ya no tiene acento Ya no tiene acento Era marine Mierda Mierda ¿Qué? No, no soy marine Soy mercader No es un marine Es un mercader Es políglota No tenéis ni puta idea No sabéis que la gente Habla distintos idiomas Y yo también hablo El idioma suyo, amigo No serás tú No serás tú El padre de la Minyamal Ojo, eh No me suena Creo que es más ruso, eh Pero Yo te miro muy cerca Roy, yo me pongo muy Muy delante tuyo Te debo sacar un palmo O algo de cabeza No, no Los tres Los tres Aquel ángel Métele transportado Delante de todo el mundo ¡Qué agobio! No entraba en ese callejón Max Magna Estos músculos son de acero Estamos los tres Radeando al hombre De acentos Pero como muy cerca Los tres Respirando, sí Sí Y en plan Yo puedo oler las mentiras Yo lo huelo Pero así como Dango Pulgas También podría Ah, no se escucha Por el eliminador Pero lo huelo mucho ¿Puedo ver? ¿Se está mintiendo? ¿Cuánta percepción pasiva tienes? ¿Yo? Sí Percepción pasiva Sí Un más tres O sea, trece Sí Con tu más me la agarra El más me quedo ¡No! Vale ¿Qué? Estaba mintiendo, ¿verdad? No, no, no ¿Cómo? ¡No, no, no! ¿Qué es ese tonito? Nada Oye, ¿por qué no puedo entrar aquí dentro? Porque no cabes Ya, ya Es mi gran problema Es muy grande No, amigo Yo le prometo Que no estoy mintiendo Yo soy hombre de palabra Qué buena idea Me ha dado Me acerco a él Le cojo de la cara Así con mucha gentileza Mucha suavidad Voy con las manos muy despacio Y le digo Tranquilo Le cojo la cara Me acerco a él Y le lamo la cara De la barbilla a la frente Y le digo ¡Eh, que me han raptado! Sabes a mentiroso Costumbres de su país Sabes a mentiroso Giorno Giovanna Creo que Dango ha desaparecido ¡Dango no está! Ha adquirido mis poderes Lo buscaré ¡Dango! Creo que lo tenemos ahora por muerto ya ¡Dango! ¿Dango? ¡Eh, que me habéis borrado! No, no Que me habéis borrado Tengo otra pantalla en negro ¡Hacia el sur! Ha desaparecido el capitán Estoy viendo hacia el sur Ahí al fondo Ahora estoy otra vez En el plano astral Eso y del principio Me quedo con la puta Dango No me de estos usos Yo qué sé Es que de repente Lo veo todo en negro Después de tirar un dado Y digo ¡Me ha raptado! Estoy viendo hacia el sur Estoy viendo hacia el sur Estoy con nosotros No, pero Tony, ¿lo estoy viendo? Sí, está con vosotros No, estaba aquí con un tío ¿Qué tipo está aquí? Está dando una vuelta Es que tú estás muy a la izquierda Vuelve Es que yo estoy explorando Mientras estáis hablando Estoy dando vueltas a los edificios Vuelvo Capitán, creo que este hombre miente Lo he lamido y sabe a mentiroso Sabes que yo nunca me equivoco Cuando chupo algo Vale Le voy a cortar Un pie Así Sí Porque sí Joven Diga por favor la verdad Mi amigo está loco ¡Está loco! O sea Hago la intención Como que Desembay, ¿no? ¡Está loco, Leo! ¡Sí, no está! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Me encanta! ¡Está loco! ¡Sí, no está! Claro, voy a como intimidarle Para ver si me está mintiendo o no Vale Tira Pero tienes que tirar Probablemente este tío Sea el leano número 32 No, perfección no Insight Insight Puedo Puedo echarme un Un Death Metal Scream No para hacer daño Sino para intimidarlo Para aprovechar también Y hacer mancuerna Con Con el samurái En plan, para darle ventaja Sí, pues Sí, para darle ventaja a él Y O sea, para ambientar El El ambiente Vaya Con miedo Pues Bueno, no se lo tiene Un 16 16 16 más lo que tengas Vale Te das cuenta perfectamente Que no te está mintiendo Que él es un mercader Que está ahí Y ya está No Vale, pues Cuando saco la katana Lo miro a los ojos Y le digo Hay dos cosas que no me gustan en la vida Los kakis Y los mentirosos Y voy a hacer como que le corto Es un carretillero De kakis Y dátiles No me digas eso Porque tú te le corto el pie De kakis y dátiles Y el máster Disfrutando del caos Más absoluto Es decisión tuya No Voy a hacer Voy a hacer que corto Pero justo paro el filo Y le digo Pero tú me caes bien Y cuando voy a desenvainar O sea, voy a envainar la katana Sin querer Le corto un Un dedo del O el meñique ¿Sabes? El meñique Sin querer No es Ninguna intención Ni a hacerle daño Solo eres jakuza Ten cuidado con eso Que pincha Ay, perdón Se te ha caído esto Me devuelvo Meñique Ay, qué bueno Que no hay sangre Espera ¿Qué está goteando De su mano? No, no, no Es jugo ¿Jugo? ¿Jugo de kaki? ¿Jugo de kaki? ¿Jugo de kaki? ¿Me puede compartir? Mejor no pruebes Es amargo aún Estamos bien Estamos bien Vámonos Han canjeado una carta Cuidado Han canjeado la carta Problemas Dos veces Se vienen problemas Para Dango Ya, bueno ¿Quién ha sido? Yo una vez Una vez sola Que se ha bugueado esto Y se ha enviado dos veces Han canjeado Epic, Joaquin, Feil Han canjeado la carta Se vienen problemas Dango Perjudica a un personaje Haciendo que suceda Algo extraño Sí, ya Me he adelantado a ti Joaquin Yo también lo estaba pensando Luego nos daremos cuenta De lo que ha ocurrido Nada ¿Queréis hacer algo más? El tío se va a ir Con la carretilla Al mercado Le cojo un kaki ¡Eh! Eso tiene precio ¿Sí? ¿Cuántos dedos Te sobran? Ninguno Pues ya está Me le mordo el kaki Sí, me doy la vuelta Tranquilo Vale, pues se va No entiendo por qué No te gustan los kakis Tango Son muy buenos Están cojonudos ¿Por qué el capi Habla de dedos? No, nada, nada No te preocupes, Okram Está todo bien aquí Bueno La gente que vende kakis Suele pagar con dedos Entonces Bueno, es muy complicado Okram No te preocupes Ya te lo explicaré Qué raras costumbres Tienen aquí Vamos Pulgas Y estos dos que están aquí detrás ¿Qué son estos que son? Avelino y Pepa Hay dos aldeanos que están allí Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Buenas Hola Pasamos súper tranquilos En plan Buenas Buenas Después de amenazar a los dos Aquí hay una habitación Muy extraña Estoy mirando así por la ventana Bueno, así agachado Porque mido tres metros Capitán ¿Qué? Shh ¿Qué? Ángelo antes ha dicho algo De cuidado Sí, sí ¿Era por aquí? Efectivamente ¿Veis Con vuestra percepción pasiva Como un grupo de De marines Están yendo Formando hacia Hacia la dirección contraria Estoy viendo ¿Y algún con pulgas? Yéndose formando En dirección contraria Uf Capitán ¿Qué? ¿Nos alejamos o lo seguimos? ¿Pero cómo vamos a seguirlo? Estás tonto Vámonos Que tengan a pulgas Capi No es que este grupo Tenga buenas ideas Nunca entonces Igual Que tengan a pulgas Pulgas Se lleva bien con los marines Ya volverá Tranquilos A decir la verdad Yo nunca le cogí cariño a ese perro Podemos irnos Vámonos Ángelo Ángelo No me hagas eso Ángelo Aquí hay dos chicos Ese perro es muy raro Aquí hay dos chicos Aquí hay dos chicos Tú también eres raro Yo soy raro Tango Tira una percepción con ventaja Tienes un capitán muy raro también Percepción con ventaja Sí Tango saca Uf Un 8 Muy malas tiradas Las estoy gastando ahora Sí, sí, sí Vale Pues no te das cuenta De lo que te ha ocurrido ¿Me han robado? Sí Oh, oh ¿Qué te han robado? Las katanas no No Te han robado La mitad de tu dinero Ah, bueno ¿La mitad de mi dinero? Sí ¡Ah! Mi dinero es el dinero de todos ¡No! Si palmo yo Palmáis todos Claro No me doy cuenta O sea, que yo sigo a mi rollo Bien Bueno Pues yo llego a esta buena gente Agarro a Dango así Por encima del hombro Lo traigo hacia mi Y digo Buenas tardes Buenas gentes Mi buen amigo Quiere preguntarles algo Y lo pongo ahí delante Otra vez Delante de ellos Ah ¿Ves que La chica esta Te hace una reverencia Y te dice Por supuesto Pues yo me agarro los pantalones Así como muy pomposo Y me inclino así En plan reverencia Pero muy mal Porque soy muy grande En plan Buenas tardes Yo lo miro Veo como hace una reverencia Y le sigo En plan Pues yo hago una reverencia normal En plan Como en plan Samurai total ¿Sabes? Yo veo que hacen una reverencia Y hago otra reverencia Caen 10 mil Belisa Okram Okram Ah gracias Hacen la reverencia Y yo estaba escondido Atrás de ellos Y me ven a mi Como que sacándome un moco Mirando pa'l cielo ¿No han visto un perro? Eh Desaparecí Sí Perdón Eh Coño Se me ha gustado raro esto Cofre a la vista Tone Queridos Queridos personajes Que están aquí En Finland 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 Perdón Estamos aquí En busca de un perro Así muy Escualido Quizá lo han visto por aquí Se suele mear en la gente Huele mal Tiene problemas de rinitis Tiene bastantes Pulgas Es bastante lampiño también Tiene unas cuantas calvas El ojete lo tiene bastante irritado Le vemos arrastrarlo por encima de las tablas del barco Con asiduidad Pero es simpático Tiene la lengua colgando Un colmillo por fuera Seguro que lo han visto Es una descripción bastante certera Sí Tiene una mancha en forma de camaleón En el torso A ver Estos chicos no conocen a Pulgas Este perro Su color favorito Es el verde Tiene 20 hermanos De diferentes padres Mide aproximadamente Unos ¿Cuánto medirá? Unos 70 centímetros de alto Es agitario Es agitario Es agitario No lo han visto Es un buen tipo Sí tiene todo lo que dijeron mis compañeros Pero nadie habla de lo buen perro que es también La verdad Tiene problemas Muy serios problemas con la vejía Lo cierto es que no No obstante Si quisieran pasar y tomar un té Son bien recibidos Puedes volver a tirar historia Esta vez con ventaja Okram ¿Un té gratis? Historia con ventaja Atributes Cantación Es la cara La cara Es increíble Montado en un burro Y lo feliz que está Está como en su burrito La madre Pinches tibes ¿Qué? Con mi burrito sabanero Voy camino Fin a land Okram saca un 13 Vale Mientras más te suscribes Más me crece Oh Oh Es verídico Es canon Es canon Reconoces Reconoces a A esta tía Oh A la que tengo enfrente Sí Es músico igual que tú Me aparto Oh Ella me suena Ella es música ¿Compartimos escenario alguna vez? No Nunca aquí Nunca he estado en un escenario de final andia Pero No pero Conoces de sus Excelentes Partituras Sí Claro Es una gran escritora Hizo grandes aportaciones A Instrumentistas de cuerda Sí Sí Claro Recuerdo incluso El maestro Hacking Song Me habló Me ha hablado de grandes músicos Sí Ahí está De bella Wow Hola Veo que conoces Veo que conoces Las Dotes arcanas De la música Sí Las dotes marranas Ja 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 Las conoces Hemos encontrado Arcano Pasar Y tomemos un té Nunca digo que no a una invitación Aparta Loco Venga Para adentro ¿Habrá cerveza? Sí Ah Qué bien Qué bien Cojo dos sillas de estas Las junto Y cada una ocupa una de mis nalgas Tiene nombre Tiene nombre famoso Máster Alastar 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 se llama Sí Será prima tuya Gracias ¿Me puedes dar un autógrafo Señorita Alastar? Ahí te lo firmo Alastar Por supuesto Por supuesto El bar Alastar Me pongo en plan Un poco Bartolomeo Oh por dios Un momento Un momento Estamos en el bar Alastar No esto no es un bar ¿Y dónde estamos? ¿Qué es esto? Esto es un colegio de músicos O sea Un musicolegio Un musicolegio Yo estoy viendo todo así Bien Bien ¿Por qué no tenemos algo así En el barco Capi? Lo sabía desde el primer momento No tenemos barco ahora Me pongo Me deprimo Quizás en el Val Quiz Vengeance 4 Val Val Vengeance 4 Es factible Vamos camino ya Es que vamos al cuarto ya Capitán Dime hijo Amigo Hijo Este techo No se puede ver el cielo ¿Verdad? Este Es un edificio Claro No se puede ver el cielo Pero al ser una escuela de música Si que se puede ver el sol ¿No capitán? Tranquilo Puedes arruinar la acústica Lo he entendido Intento darle un techo Al puñetazo O sea un puñetazo al techo A ver si lo reviento No 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 esperen La acústica Pero no No sé si llego No sé cuánto mide el techo No sé Como a un piso normal Bueno y me pongo entre el techo Es que mido 3 metros Tone Llego al techo De un puñetazo Y claro Pues le meto un puñetazo al techo Trato de ponerme yo Entre el techo Y el puño de mi capi Música y punch Salgo volando Se me ha caído el fondri A mí también Se nos ha caído el fondri A mí no Era una trampa Era una trampa Es verdad No me puedo mover Bueno Está en pantalla Mientras lo arreglamos No te preocupes ¿Qué ha pasado? Se me ha cerrado ¿Qué ha pasado? Correcto Esa es la pregunta El techo No era suficientemente fuerte Ha entrado el show El musical y punch Casi Bueno Ha desconfigurado el sistema Prácticamente Vamos a cambiar de pantalla Un momentito ¿Entrando? Ya entra Ya funciona F5 Yo tengo que loguearme otra vez Y yo Si le doy click Se ven los personajes Que van a participar Entonces Vale Ya debería de funcionar Ahí estamos Ahí está Hemos vuelto Qué rayado El muro de los espíritus Está bastante guapo En verdad Lo roto que está Max Magna Has visto Desconfigurado el mapa Dejándole un puñetazo Al techo Cura, cura mis cojones Cura, cura mis huevos Bien, bueno Hacia el sur O sea, perdón Okram se ha cruzado Hacia mi puñetazo Master ¿Qué ha sucedido? Pues que Tienes que tirar un ataque Y A ver si le das Voy a intentar impedirlo Con todas mis fuerzas Ataque Ataque normal Iba a usar la Ya lo puedes tanquear tú Ataque Normal Lo tanqueo He sacado un He sacado un mucho A ver si se quita esto de en medio He sacado un 25 Me preocupa la arquitectura Del santuario musical Tiro daño Capitán Sí, sí Tíralo Capitán Okram Tira la casa abajo Un 9 de daño Vale Pues 9 de daño Que se come Okram Porque le das En todo el pecho Como grita Okram Con el Musicalipunch Como grita No grita Se ha quedado en coma Prácticamente Techo block Techo block Vale Te dicen Ay por Dios Paren esta Bravuconería No vas a poder ver El sol Dango Lo siento No me ha entendido Capitán Muchacho Estás bien Se te acercan Estas dos Señoritas A Okram Te ven ahí lastimado Ay muchas gracias Por defender nuestro colegio De nada Okram Es un plan Ser Estoy toseando Entonces sangre Lo curio Que estoy tosiendo Jugo Jugo de kaki Jugo Jugo Es el kaki Que me he comido antes No recuerdo haber comido kaki Pero está bien Los humanos hacemos la digestión A través de nuestros compañeros Minx No te preocupes Tranquilo Oh eso explica muchas cosas Y la mujer esta que ha aparecido ahora Estaba por ahí Ha escuchado el jaleo Y ha venido Estaba en una habitación Se llama Macarena Señora usted ¿Quién es? Me llamo Maeve Soy la directora del colegio Señora Maeve Solo me hace falta Dominar el oboe Usted sabe Enséñeme Tengo una cosa para ti En agradecimiento Por habernos defendido ¿De nada? ¿Sí? Acompáñame Okram 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 Te va a comer el oboe Voy por lo chueco Ahí vengo No hagan las mamadas La mamada te la van a hacer Chócalo a Dango Chócalo a Dango 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 Chócame por favor Ya está Nada Cuando está aquí contigo Abre un pequeño cajoncito Que tiene aquí Un pequeño cajón Y saca un estuche Y te muestra Una flauta Toma Y te dice Toma Esto Es para ti Oh señorita Muchas gracias Como sabía que tenía Excelentes pulmones Objeto o pastel Una flauta Guau ¿A quién pertenecía? A un tal DRVP ¿DRVP? Sí Me suena de algo Pero ahora no lo tengo Bueno Muchas gracias señora No era necesario En cuanto al paso Es para vos Ah muchas gracias Por cierto ¿No ha visto un perrito Llamado Pulga Sagitario ¿Le gusta el verde? ¿Problemas de vejiga? Yo buscaría en el mercado Porque Bueno Los perros siempre tienen hambre Y por allí hay mucha comida ¿Y hasta qué dirección está señorita? Hacia el sur ¿Hacia el sur? No es nada Se gira Se gira Por favor Dique se gira Tenemos nuevo compañero Hacia el sur estornuda Está hacia el este Hacia el este Oh Muy bien Muchísimas gracias A vosotros Compañeros A vosotros Tengo una posibilización de pulgas Os han servido el té ¿Vale? Y tenéis por ahí pastitas y tal Los podéis recuperar la vida Ole Salgo emocionado Exquisito Y la rompo a la verga Valiendo verga la acústica Porque sale emocionado por pulgas Hostia ¿Le puedo darte al burro? Preguntan en el chat Que si hacia el sur Está en el salón con el burro Claro No, el burro está a la puerta ¿Por qué? Le habría encantado que estuvieran sentados en el burro O sea que fueran uno Ya no se separan nunca Pues nos disfraces de Halloween Una soán del burro Una soán del burro Sería perro Bueno, pues gracias por el de ¿Qué has hecho en esa habitación, Ocran? La señorita Por agradecimiento Y por evitar Que hicieras cagada El techo acústico hermoso De este lugar Me dijo donde posiblemente Está pulgas Y aparte me regaló esto ¡Mira! Saco la flauta Veo la flauta Miro a dango Asiento Vuelvo a mirar ¿Qué ha hecho con esa flauta, Ocran? No, no, capitán No es lo que crees Un instrumento Que se toca Es precisamente de lo que estoy hablando Es un instrumento Que se toca No, no, no Musicalmente Me agarro de los hombros Lo siento, amigo Y lo suelto Y lo suelto Y sin decir nada más Me encamino hacia afuera ¡Vámonos! De este lugar Que defenestra el orgullo De los Amigos Me confundo mucho Y lo sigo en silencio En el mercado, Capu Yo te doy palmadiras En la espalda Ocran En plan Tranquilo ¿Sabes? No te preocupes Debemos ir al mercado Ahí van los perros Con hambre ¿En qué dirección está el mercado? Hacia el este No es hacia el sur ¡Hacia el sur! ¡Hacia el sur! No, no, no Hacia el este Hacia el este es derecha Súbete en tu burro mágico No, no, no Hacia el sur No, hacia el este Derecha ¿Dónde está tu primo? ¿Mi primo? Me han dicho que tenemos que ir hacia tu primo Hacia el este ¿Mi primo? No tengo primos No tiene primos Este tío no vale para nada Con el puto burro este Bueno, en fin ¿Dónde vamos? Al mercado, Capi Al mercado Yo os estoy siguiendo Vamos, no sé dónde está el mercado Aquí, ha dicho a la derecha Y puedo estrenar la flauta ¿Y la estatua está quién es? Me quedo mirándolo Claro ¿Reconozco el de la estatua, Tone? Tira una historia Normal, ¿no? A mí me intriga que tenga todos los dedos Por la explicación de mi capitán Crítico Madre Ha sacado un crítico Natural, un 20 Me lo ha dejado un 19 Porque tengo un menos uno Porque soy tontito Reconoces al mismísimo Nefertari Cobra ¡Opa! Un momento, un momento, un momento Chavales A mí este tío me suena un montón A ver Cuando yo era un zagal Vi en las noticias La muerte de uno de los Emperatrizóides Del reino del Del Vargasta El rey Culebra Su majestad Esto quiere decir Que estamos en el reino del rey Culebra Ahora no recuerdo cómo se llamaba Pero Este tío es famoso Lo que os quiero decir es eso O sea, a este tío se lo cargaron Hace un porrón de años Yo era un chaval Un zagalico Un humilde muchacho Pero Le choco la mano A la estatua Este es el Este es el famoso rey Cobra Sí, es el serpentúbe O como fuera Como se llame Procedo a mirar Si le han hecho bien los huevazos A la estatua Sí Es él Es él, es él Tócame los huevos en plan La última Como a los toros estos de las estatuas Que le puedes dar así Claro, claro Recuerdo que en el periódico Iba en silla de ruedas Esto debe de ser antes de haberse Torcido el tobillo Sufrió un gran accidente Jugando al Al fútbol dugón Claro, he escuchado canciones sobre eso Sí Yo también Era él Entonces debemos de estar en algún lugar relacionado con el rey Este El rey Cobra Yo me lo quedo mirando Yo me lo quedo mirando un buen rato O sea, mientras os estáis como yendo Yo me lo quedo mirando un rato Quiero hacer el mejor ejercicio mental Que ha hecho Max Magna en su vida Voy a mirar la estatua Voy a mirar al suelo Voy a agacharme a oler la arena Y voy a intentar deducir Donde estamos por la arena y la estatua A ver si sumo dos más dos Tira inteligencia No va a salir bien Inteligencia No creo que alguien espere Ability check Ability check Allá va Bueno, con un menos uno, un trece Así que agárramela que me crece ¿Y qué pasa? ¿Te crece o no te crece? Estás en el reino de Arabasta Chicos Estamos en el reino De Arabasta ¿Eh? ¿Cómo llegamos aquí? Lo sé porque el olor de esta arena Es arena de Arabasta ¿En Arabasta también hay burros? Claro que hay burros En Okram Hay burros marinos ¡Guau! Algún día veremos uno, Capi Estoy seguro de que sí No te preocupes La cosa es que ya hemos llegado al bar La Plasta Ahora solo tenemos que encontrar a Harley Un momento Ya pulgas, Capi Ya pulgas No estábamos buscando una alabarda en el bar La Basta Estamos buscando muchas cosas, Angelo Creo que en todo momento Angelo era esto lo que buscábamos Entonces, ¿dónde está la alabarda? Me acerco a Angelo, le cojo de los hombros y digo Angelo, lo único que buscábamos Era la amistad Me paro en los hombros de mi Capio Y a Pulgas Y a Harley Que tiene mucho dinero Es quizás hacia el sur La aparición física de la amistad Hacia el sur es el amigo que hicimos en el camino Demuestra la teoría de lo cierto Capitán Nunca he tenido amigos Capitán Dime Veo algo a lo lejos Capitán Que se mueve Estoy viéndolo yo también Es el momento de hacer lo que todo el mundo está esperando ¡Nigerundayo! No he entendido nada lo que ha dicho ¿Qué hacemos? Me estoy yendo corriendo ¿Por dónde he venido? Yo vuelvo a esta azotea Para que no me vean Yo me subo a la estatua Vale Yo me quedo detrás de la estatua Me pongo la túnica arriba Como si fuera un portillo cero Poniendo la mano Yo me subo y hago una tipouse Así en la cabeza del calvo Vale A ver voy a enfocar a ver dónde estáis Para que se vea aquí Marco está aquí arriba Josep y Adri están aquí Y yo me voy a esconder En este callejón de aquí Venga Yo le pongo el sombrero que lleva la taza Típico Se queda ahí Claro Es el que más Es el que más Desapercibido pasa Sí Literalmente Vale pues Dango Me vas a tirar Coño Una performance Voy a moverme para que veáis el mapa ¿Vale? Pero yo estoy escondido Ahí Performance ¡Bú! Por favor La tirada buena Tiene que ser ahora Chat Y Angelo Me vas a tirar un sigilo Hostia Bueno Un cero Un cero O sea Cero en carisma Yo estoy pensando en los hostias No 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 recuerdo que sea un buen actor Yo pensando acá Así los veis Sí, sí Soy malísimo O sea Soy malísimo O sea Se me ven las katanas ¿Sabes? Sí Yo estoy preocupadísimo Milagro Un veinte Total Buena tirada Por fin Yo súper mal Yo estoy con la Con la túnica O sea Con lo que llevo Que se me asoman las katanas Súper mal Debiste hacer una tipouse Ya Y voy a enseñar Y voy a enseñar los huevos Porque como me he subido mucho Para taparme la cara Se te salió Se te salió Se te colgó Del tanga este Se te colgó Del tanga este de Oden Se me colgó un huevo Sí, sí Llama mucho la atención Hostia Van a pasar por aquí Vale Tone Mientras Yo estoy aquí Al fondo del callejón Mientras los veo Y los veo pasar Me muevo hasta aquí ¿Vale? Estoy en esta esquinita Aquí del callejón Ajá Vale Para que justifique Que esté aquí cerca de ellos Vaya Sí, sí Como estás tú solo Porque al resto No lo han visto Van a pasar del tema Vale No te relacionan Con tu guantez Perfecto Tienes que Espectacular Yo En la cabeza de Angelo De Angelo O sea De Dango Es espectacular el disfraz Es espectacular Se piensa que es un maestro El disfraz Perfecto Y yo Yo en mi mente Oh no Una cama menos Somos buenísimos Dango Bueno Mira un poquito Con el reviderojo Se han ido Vale ¿Hacéis algo en particular? Vale Se reúnen aquí Pues yo Yo bajo de la estatua Vuelvo otra vez ¿Y Angelo? ¿Dónde están esos malditos marines? Huyen de mi fuerza Estaba preparado Para luchar Angelo Se ha escondido Como Si le viniera Al pelo Su ropa Como es la estatua Estaba perfecto Ahí puesto Le he hecho alas Al rey cubra ¿Sabes? Aprendí de Harley Qué buena era Harley No la recuerde Harley Podemos seguir buscando A pulgas Lo extraño Espera Esta estatua Esta estatua huele a pulgas Espera Todo huele a pulgas Lo extraño Eso es que ha estado aquí Okram Lo encontraremos ¿Verdad hacia el sur? Seguro Hacia el sur Está muy motivado Y hacia el sur Encima el burro Sí Joder Lo encontraremos Vale Pues ya nos hemos vuelto a reunir Yo continúo caminando Ya no digo nada Ya camino Para allá Vale Pero podemos buscar el mercado Estamos buscándolo ¿No? Tirar una percepción Todos En teoría estaba el este Una percepción Percepto Normales ¿No? Sí Normal Vale A ver A ese 12 y ese 14 Ya me valen Y ese 13 Tango ha sacado un 17 Yo un 15 Angelo Un 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 14 14 Sí, perfecto Okram un 16 Todos bien, hombre Muy bien Veis carteles que señalan En la otra dirección Spoiler La tía era disléxica Y el máster también No era el este Sino el oeste Vale Bien Creo que Aquí no hay nada más Vayamos para otro lado Capitán Tango Aquella mujer Que utilizó un Instrumento fálico Con nuestro compañero Estaba intentando Entendernos una trampa Para mandarnos Hacia los marines Lo único que no sabía Es que al verme Han huido Porque me temen No creo Capitán Es muy buena flauta Es muy buena flauta La toca muy bien Cuidado Con los marines Que a lo mejor Han ido por aquí No pasa nada Volverán a huir Despavoridos Al verme Tranquilo Soy Max Magna El hombre El sur Aquí hay un callejón Seguimos ¿no? Vienen chicas con el burro Hacia el sur Coño No te separes del grupo No sé cómo manejar el burro Hago vía de pasillo Dango Yo me siento Caustrofóbico aquí Es como si estallamos Pulgas ¿Por aquí? Pulgas Este mercado es el lugar más Inóxido que encontrar Equipo Estoy viendo el mercado ¿Pulgas? Me tiro una calle para adelante ¿Pulgas? ¿Aquí está? Sí Me quedo como en Esto que son Escaparates de frutas Y tal Estoy detrás de una cárcel ¿Qué hago aquí? Ah No haberte metido ahí Has encarcelado al capitán No, no, no Espera, espera Estaba bien Estaba bien metido Tranquilo Que iba a hacer una cosa Le preguntó a esa señora Si ha visto a un perrito Pulgas Estoy encarcelado Maldita sea Necesito ayuda Chicos Con pulgas Tenéis que sacarme Por favor No, no, no No tiene pulgas Se llama pulgas Bueno, sí tiene pulgas Pero se llama pulgas Señora, es fácil Sí, sí Hay muchos perros con pulgas ¿Estamos en el mercado? Eh... Todo esto es un mercado Ángelo Sácame Oh Puedo patear esta puerta Mierda Espera, te ayudaré Gracias Pateemos a puerta Hay que sacar al capitán Me transporto a su lado Empezamos a pegarle patas a la puerta A ver si la tiramos Para sacarme de la cárcel Yo creo que Dango También puede aportar Me deprimo Dango, patea esta puerta Hay que sacar al capitán ¿El capitán está aquí atrás? Exacto Hay que sacarlo Estaba atrapado aquí dentro Y tenemos que ayudarme a salir Por favor Claro Y vuelve a tener que transportar otra vez Pero Corto Corto la puerta La cortas Y ahora entro Y pues voy a salir Y digo Muchas gracias Estaba bastante agobiado De nada capitán Por eso estamos Podemos seguir Pulgas Estamos en el mercado Pulgas Pulgas Eh... Disculpe Voy a la señora esta que tiene mala cara Eh... Disculpe ¿Ha visto usted a un perro famélico Con una mancha de camaleón en el torso? Es sagitario Es sagitario Y verde o algo así Le gusta Le gusta el verde No es verde Tiene problemas de incontinencia Me da mucho Correcto No me suena No Tiene un poco de acento No 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 queda otra que seguir explorando y preguntando Disculpen jóvenes Soy Max Magna El temido capitán de los Red Ribbon Luce Luce familiar para vosotros Seguro que sí Autógrafos después Estamos buscando un perro Que le gusta el Sangrilarius Y es verde Pero capitán ¿Dónde está? Cada descripción es diferente Les vas a intimidar Y van a huir Eh... Corriendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi reputación me precede! ¡Huid, mosquitas! ¡Huid! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Capitán? Dime, Dango ¿Dónde estás? Aquí delante tuyo Gilipollas ¿Dónde estás? Ah, no lo veía, capitán Aquí, estoy aquí Estaba intentando hablar con unos fans Que querían un autógrafo Pero se han escapado rápidamente A impresionados Ante mis poderosos pectorales No me sorprende, capitán Siempre le pasa lo mismo Sí, choca ese teta Choca Y chocamos pezón Y chocamos pezón No me sorprende Siempre le pasa lo mismo Dice Me sale un impulso Un garchu Así, instintivo Garchu Garchu, garchu A mí me gusta el garchu Eh... Se como un reflejo ¿Qué hacemos? Hemos pasado por el mercado Y no hemos encontrado Ni rastros de pulgas Hacia el sur ¿Qué dicen tus ojos de elfo? ¿Mis qué? Que hacia dónde quiere ir tu burro Ah Va a donde quiere Pero hacia el sur Levanta las manos Que te lleve el burro ¡Vamos, burro! ¡Ja! El burro, máster No se mueve ¿Qué es el burro? El burro se ha muerto El burro de inanición El burro ni siquiera Me quiere dirigir la palabra Estoy cansado, jefe Joder, qué vuelta Ha estado la madre Que me parió Eh... Capitán ¿Para dónde vamos? He visto aquí luces La gente que quería mi autógrafo Vino en esta dirección Concretamente Aquí Y abro la puerta Vendrá secuestrados a Pulgas Ahora es la puerta Le abro la puerta Vale Pues Vas a ver Una cosita muy bonita ¡Salute! Vale ¿Y esto? Quedaos ahí Quietitos Ya sé Ya nos metí en las hostias Veis a toda esta peña Veis Un cuerpo que os suena Y veis A este tío Clavarle Una espada En todo el pecho A Harley ¡Eh! ¡Calvo cabrón! ¡Quieto! Me desmayo Nos desmayamos los padres ¡Oh no! ¡Oh no! Vale Cojo a Angelo Giro sobre mí mismo dos veces No, no, no Tirar iniciativa Vale Me cago en la leche ¿Cómo has tirado iniciativa? Que se me ha olvidado En la ficha Arriba a la derecha Por iniciativa ¿Cómo le van a hacer eso? Normal, ¿no? No hay combate Es iniciativa No hay combate No me deja tirar Me dice eso No hay combate en counter Pues tira un de 20 normal Y ya está Ahí va el mío 14 Hostia Te tiro, te tiro Iniciativa Perdón Yo he tirado Impactado Me ha salido un pito Me ha salido un pito Tú Sí A mí me ha salido un 2 Somos lentísimos Falta Okram Intimidación Pues primera vez Tira un de 20 En el cubilete A la izquierda tienes un cubilete De dados rojos Pícale y le das al de 20 Ahí está 11 Vale, pues Angelo Habéis visto toda la escena ¿Vale? Está como tumbada en el suelo Y le acaba de clavar Tremendo espadón En todo el pecho ¿En cuál de los dos? ¿Y quién? En la caja toráfica ¿Y quién ha sido? ¿Ha sido este? No, no El calvo El calvo cabrón del fondo El calvo cabrón del fondo Yo el del fondo No llego a verlo ¿Me lo hicieron dona, güey? Puedes pasar como si quieres A Casilla quedan 5 pasos Y en total eran 30 Sí Vale, pues Como solo veo a este En esta ocasión Ni diplomacia ni hostias Salgo corriendo Y le meto un ruedazo a la cabeza A este que es el único que veo Bien, bien Ni diplomacia Angelo ha renunciado Ni diplomacia ni hostia Angelo ha renunciado Ha renunciado a la diplomacia Es que Que han atravesado a Hitly Me cago la puta Tenía 3 ataques, ¿no? Sí Revíéntalo Y puedes hacer 6 Si quieres Vale, pues este va a pillar Adelante Combo Rodillazo, derechazo Zurda, derechazo, zurda Y otro derechazo Dios Le has hecho un Hadouken Por lo menos ¿Eso cuánto? ¿De cuántos dados son? Le has hecho un Hadouken Ataque, ataque, ataque Ataque, ataque, ataque Vale Y la JCP sí que tiene un combo Ahora mismo Era este, ¿verdad? Attack, sí Pues va luego él, ¿no? No No, no Marco Marco, te he escrito al Discord Vale, 23 Y el daño No, no ¿Y esto te toca hacerlo 6 veces? Eh, sí Vale, acabas de meter 8 de daño El siguiente también entra Porque es 27 No, pero eso es crítico No, pero eso es crítico, es 20 Es crítico, encima O sea, te tiras 2 veces El daño ¿2 daños? Sí Porque es crítico Vale Vale, por Dios Tercero ataque Vale, por Dios Ese falla Y no hay cagada con esto Al ser uno No Te lo perdono Vamos 17 Tira daño Vale, estoy sumándolo Estoy apuntándolo, eh 9 Ve que faltan ¿Qué ha pasado? Ángel lo está metiendo Muchas hostias Bien Otra vez Dale con la silla 9 Yo te la hago Hazme una silla ¿Puedo? Master Sí, claro Y el 3 falla, supongo ¿Gasto algo mío? ¿O simplemente...? Una silla de barrera No, se lo haces con la fruta Pues, ves como ¡Dale con la silla! Y te hago Utilizando el poder de la vara-bara Para crearte Una silla ¿Sabes? Con la barrera Pero plana, eh O sea, plana Sí, sí Una forma de silla Una desplegable Tira el daño Vale, pero ese El 3, ese último Falla, supongo Sí Y creo que ya está, ¿no? Vale, pues este tío ¿Cómo 3? El último dado que saca es un 10 O sea, tiré un 3 Más lo que se suma 10 Claro, pero es un 10 No es un 3 Sí, pero que tiene más armadura Vale Con 10 no le... Pues ha pegado 40 de daño en total 8, 8, 6 y 9 Sí, sí Al pocísimo Uno menos Vamos, vamos O cram ¿Sigo? Sí Va Entre lo que me estaba desmayando Por la sangre Recuerdo a mi amiga Que acaba de ser donanizada Le hicieron donan Y entro como una especie De cólera Frustración Enojo Pero en calma, güey Me levanto a la perga Me les planto en el centro a todos Y utilizo Saco la flauta Que me acaban de otorgar Y le haré sentir la sinfonía de la muerte El calor del mismo infierno Y le hago bola de fuego Un fireball Toma Tíralo Al de la izquierda No, no Es en área Es en área Pues ya que puedes quemar a Harley Al puro centro, güey Está dentro de la fuente No le vas a hacer nada Bien Perfecto, perfecto Tira, tira Chamea Cast spell Ajá Ay, yo perro Se ve muy perro El área, eh Tira el daño Es una burrada Es una burrada Hostia Está guapo Hola, hola 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 Qué guapo Tira el daño Estoy envergado, güey Dato curioso Normalmente en las batallas Tengo los ojos cerrados Hoy lo quiero ver todo Abrir los ojos Los veré caer Joder Estoy ultra fan hoy Conocieron mi lado violento Tira Damage Que lo pone ahí en el chat Sí, porque Ángelo se la come Sí Normal, ¿verdad? Tienes que hacer una salvación de destreza, Ángelo ¡Hola! 10, 20 38 Madre mía, tú Pues nada Eh Dice, pues nada Otro fuera Todos vaporizados ¿Has matado a todos? Sí Hostia, Okra Me ha abierto los ojos en una pelea Y se ha ventilado a todos Ángelo Ángelo falla la salvación Te comes 38 de daño Vamos Y lo guapo es que No hay sangre porque se cauterizó al instante Porque ahora fue Claro, claro 38 Sí, ya te los he quitado Ah, no, te he quitado 40 Claro Bueno, Ángelo Lo aguanta Es un bicho Me quemo, me quemo, me quemo Yo hago así, en plan ¿Pero qué está pasando? Yo estoy detrás de Estoy detrás de De Dango Diciendo ¡Suéltame, Dango! ¡Tengo que ir! Yo abro Yo cierro los ojos Caigo en rodillas Y empiezan a gotear lágrimas De mis ojos Yo voy corriendo Hacia el cuerpo de Harley Pero yo llego antes Porque me teletransporto ¡Me teletransportado! Vale, extrañamente Sacamos a Harley del agua Todos están muertos ¿Harley también? Sí ¿Sin rasgos de quemadura? ¿Ninguna? No Está toda quemada Parece Armin en Data Cont Titan No, no ha muerto por las quemaduras Tiene una espada De metro y medio clavada De arriba a abajo Se la quito En plan Se la quito rollo Voy con el cadáver Y le hago un Garchu Para darle un D8 de sanación Garchu Garchu le hago así Garchu Garchu No, surte efecto Garchu Yo la sostengo entre Mis robustos Y muy fornidos brazos Por cierto Mientras miro la herida Fijamente Y digo Vamos Harley Estás herida Tienes que sanarte Tú eres la médico Kiwi Yalita ha jugado La carta que necesitábamos Cura a todo el grupo Creo que no Acaban de tirar Un curas a todo el grupo Capitán No funciona La devolvemos Capitán La pistola La pistola de Harley Curaba, ¿no? Devolver carta Kiwi Te la devuelvo No funciona aquí Me pongo Lentamente Fuera de la fuente Deposito a Harley En el suelo Y observo Como de sus Robustos Y pecosos Pechotes Brota Aún algo De sangre Mientras miro En derredor En busca de las cenizas De nuestros enemigos Y alzo la mirada Hacia Okram Y le digo Gracias Okram Si hubiera tenido Que involucrarme En esta batalla Todos lo habríamos muerto Tú nos has salvado De la muerte Mi poder no Perdóname Capi Por no poder salvar A uno de nuestros nakamas Y me pongo a llorar otra vez Ya es tarde Yo también lloro Nos abrazamos Nos abrazamos Garcheame Garchu Capi Hacia el sur Garcheame Todo es una garchea Garchu al sur Ven Hacia Garchu al Capi Yo estoy mirando la fuente Y todo esto Puedo O sea Me suena de algo Algún Yo que sé Alguna mierda De por qué Algún tipo de ritual O Pues te diría que sí Pero Hemos llegado al final De la sesión No me jodas Así que Lo vamos a dejar aquí Música triste de fondo Es una flauta transversal Güey O flauta dulce Es Se toca de rodillas Una flauta épico Se toca de rodillas Dice Se toca de rodillas Es un puto RPG tú Guau Me impactó Me impactó eh Yo estoy llorando Abrazado Al burro por un lado Hacia el sur por otro Y con Okram Haciéndome garchu También Estamos los cuatro Ahí Yo me he encendido el piti Yo me he encendido un piti Y estoy mirando Mirando el cadáver En plan triste Muy triste En plan triste Yo tengo la barba llena De mocos De llorar eh Pero mocos Muchos mocos Muchos mocos Y me limpio en el burro Así de vez en cuando Mientras sigo llorando Noo Hacia el sur está llorando También Pero porque tanta destrucción Le ha recordado a su bar Hacia el sur empieza a pensar En su bar Y llora Mira Creo que es momento Para pensar en el bar Suerte que Okram No lo tenía el Fireball En el bar Hostia Ya ves Lo despertó Mi ira Y la flauta El próximo día Resolvemos Misterios Y cosas Pero de momento Aquí Se queda Muy bien Muy bien Hasta aquí ha llegado El octavo capítulo De las aventuras De los Red Ribbon Hemos encontrado A nuestra compañera Harley Pero con un resultado Que no nos ha gustado A ninguno Próximamente Intentaremos recuperar A Pulgas Y no sé si tendremos El mismo resultado Quiero agradecer Antes de terminar el capítulo Porque esto va a quedar resubido A Porgas di Cuyo El primer máster De este proyecto Que ha venido a acompañarnos hoy A hacer este cameito Con Hacia el sur Y por supuesto Gracias a Aston Nuestro máster actualmente Por llevar la partida Hasta este punto A mis compañeros Y a la gente que está aquí En el chat Apoyándonos siempre Si quieres verlo Cada dos martes Martes sí Martes no En Kik Si estás viendo esto En Youtube La semana que viene Ahí estaremos Así que te esperamos El martes a las 10 En Kik Muchas gracias ¡Vámonos! 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 Amén.